Pues un día muy importante, ¿no? Sí, felicidades. Ay, igualmente. Por hacer televisión. Oigan, y también queremos saludar con muchísimo gusto a Juan Molina. Él es un cantautor colombiano que ya tiene varios años aquí en México. Y bueno, pues viene a hablarnos sobre toda su propuesta y lo interesante que ha sido llegar como artista a otro país. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Carla, Carlos, mucho gusto. Para mí es un placer, un honor estar aquí. Aquí estoy. Se te ve, ya te lo viste tú, ¿verdad? Ya lo vi. Yo te lo iba a ver, pero dije, no lo voy a incomodar. No, no, no. A lo mejor era parte del look. Bueno, también. Está bien. No te preocupes por eso. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Siempre es un agasaje tener a personas que son de otros lugares, pues aquí en nuestra ciudad. Gracias. Y sabemos que tuviste un concierto por la esperanza el día de ayer. Así es. Tuve el concierto por la esperanza en el albergue Padre Pío. Realmente fue un evento espectacular. Logramos, pues, dar como con esa conexión en los niños. A través del rock en español. Por allá al final me pidieron unas salsas, canté unas salsas. Canté por allá canciones, pues, muy movidas de Latinoamérica. Y quedaron encantados. De hecho, con ganas. ¿Y fue el concierto tuyo con más, me imagino, más? Fui yo solo con mi proyecto musical. Ah, tú solo. Así es. Mi proyecto musical se llama Evanelo. Así como suena. Ajá, sí. Entre más te toques ese gallo, más se te va a quedar, ¿eh? Bueno, déjalo así. Ahí está. Bueno, listo. Entonces. Fuiste tú solo. Sí, fui yo solo. Así es cierto. Es correcto. O sea, yo con mi proyecto como solista. Toda esta actividad estuvo a cargo del señor Pablo García, el tecnológico de Monterrey. Es un proyecto que él viene trabajando para su graduación, ¿no? Y fue un proyecto muy lindo porque, pues, logramos visibilizarnos con varios medios de comunicación, aquí con ustedes también. Y logramos también hacerles unas estrategias de promoción a ellos para que las empresas logren, pues, conocer el albergue, puedan apadrinar a un niño, puedan donar en especie también. Entonces, muy interesante todo lo que vivimos. Oye, pues, ahora hablemos sobre tu proyecto musical porque el día de ayer exploraste un poco en el rock, pero en realidad tu género es la balada, ¿cierto? Es correcto, sí. De hecho, mi nombre, Evanelo, como suena, es la mezcla entre Esteban, o sea, yo me llamo Juan Esteban, pero, pues, mi nombre es, digamos, Juan Esteban y Evanelo es Esteban y el elo es caramelo por la balada, por lo romántico, por... Es un concepto, pues. Oye. ¿Hace cuánto tiempo que te dedicas a este género? Llevo ya, bueno, enfocándome en la balada, sí llevo ya aproximadamente unos 4 o 5 años. Ok. Oye, te ves un tipo súper tranquilo y justo por eso quiero preguntarte qué tan difícil has sido como artista, porque si de por sí a emprender cualquier asunto de un país a otro es complicado, ahora llegar con arte a otro país, puta, se vuelve más, ¿no? No, pues, con mucho amor les puedo decir que, México, te amo. Te ha tratado bien, pues. No, 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 no. O sea, mi país también estoy agradecido con él y todo, pero desde que llegué... Les voy a confesar que cuando yo llegué, México sí era mi última opción, o sea, porque yo pensaba en que, bueno, sí es música, o sea, yo con todo el respeto del mundo, yo, pues, lo digo, pues, un país como, no sé, Inglaterra, Estados Unidos, Australia, pero efectivamente... Pero te alcanzó para México. No. No alcanzó para llegar a México. Yo te voy a decir... O lo enamoraron en México. Yo, bueno, sí, porque, bueno, estoy enamorado, también me quiero casar y todo, ¿no? Ok. Con una mexicana, saludando aquí a Mimu, que es mi futura esposa. Ok. Entonces, bueno, hablando del tema, realmente la situación fue que yo cuando llegué a México, desde esa hospitalidad y la gente y todo, de que mi casa es tu casa, de que, oye, gustas comer, me encanta la comida mexicana, me encanta comer realmente y la comida mexicana, pero me di cuenta de la cultura del fan. La cultura del fan de México, creo que, y sé que en Colombia varios artistas van a coincidir conmigo, siempre ha sido, o sea, siempre ha sido una cultura excepcional. Siempre es esa cultura de que se desviven por el artista, pues, sienten amor por el artista, consumen al artista, apoyan al artista en todo su tema, más allá de su música. ¿Y tienes fans tú de aquí? Pues, he crecido con varias personas que me han apoyado mucho, sí, y que me siguen y que en redes sociales me preguntan, me comentan, me escriben, oye, me gustaría que, pues, tuvieras un video cantando esta canción, o cuándo vas a sacar otra canción nueva, porque tengo nomás una ahorita en redes, en plataformas digitales, perdón, entonces, pues, sí, sí, digamos que tengo varias personas que son comprometidas con mi proyecto. Excelente. Oye, pues, algo con lo que queremos comprometer también a nuestro público que nos está viendo ahorita es, obviamente, con tu proyecto musical y queremos escucharte, ¿te parece si te aventuras con algo? Sí, vamos a ver. Sí, ¿se pueden covers? Sí, claro. Lo que tú quieras. A ver, bueno. ¿Se la saben o no? Sí, ¿cómo no? Respira, 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 bonito, todo me parece bonito. Bonito, todo me parece bonito. Tienes un bonito timbre, así como muy, este... Muy bonito. Muy balada. Muy bonito. Muy balada. Oye, y yo quiero hacerte una pregunta así como más profunda. ¿Qué pasa con este artista que está en búsqueda del éxito y que de repente lo ve lejano y de repente se puede llegar a cansar y dice, ¿cuándo llega? ¿Qué piensas? ¿Cómo te esperanzas ante eso? Bueno, pues, no, creo que es una oportunidad muy bonita para hablar de por qué nace Evanelo, realmente. Evanelo es una especie de combinación entre el emprendimiento y obviamente el emprendimiento sí puede ser de cierta manera como algo muy solitario, a las personas que emprenden, ya sabes. Es un camino solitario. Sí, es un tema de soledad, pero pues el emprendimiento sí es un arma que le puede permitir al artista, primero, pues, conocer patrones para poder desarrollarse. Y cuando empieza a descubrir cómo son los patrones, porque pues hay información para poder, digamos, llevar a cabo un proyecto musical y desarrollarlo, eso ayuda a que se le baje la ansiedad. Y ese tema de que cuando voy a pegar, pues, ya empieza a haber con pequeños avances que estaba... Ya estás aquí, por ejemplo. Ajá, que estás, por ejemplo, sí, ajá, ya estás avanzando. No sé, tienes, por ejemplo, unos varios conciertos, luego tienes una gira de medios de cinco medios, luego la siguiente gira de medios es más grande, luego tienes un lanzamiento más grande, luego abarcas otra ciudad, pero entonces el desarrollo es ese. Pues te agradecemos muchísimo, es un verdadero agasajo tenerte aquí en esta sala, y nada más, ya para finalizar rápidamente, menciona tus redes sociales. Soy Evanelo, me pueden seguir en todas las redes sociales, soy Evanelo con B de Birria, fácil. Muy bien. Oye, mucha suerte en todo lo que emprendas. Muchas gracias, muchas gracias, gracias por aguantarse mi gallito también. Gracias a ustedes. Vamos a un corte. Gracias a tu gallito también. Chao, chao.